Muy buenas, gente, ¿cómo estáis hoy? Luna, la loca del coño Y... Y... sí Y bienvenidos otra vez a Project Zero Tres Vale, hoy me encanta este sonido Vale, y... Seguimos por aquí Vale Habíamos visto morir a Yoshino La habíamos matado en el sueño, no sé qué Habíamos visto a yo en la lejanía Y habíamos conseguido la llave Para el otro lado de la mansión Que ahora... Sí, ya está, ya me acuerdo, creo Sí, 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 sí Sí, sí, ya me acuerdo por dónde teníamos que ir Vale, vale, aunque parezca mentira Luego en mi calle me pierdo, ¿vale? ¿Eres una calle que esté encima de la mía? Pues ya me pierdo Ahora en los juegos La mejor orientación del mundo Vale Ah, eso es lo que nos va a tocar otra vez Matar a la madre y a la hija Qué mal ha sonado eso, ¿no? A ver Joder, me quedan nueve, tío Que aquí no encuentras nada Si es que no tengo más No tengo más Ah, sí Joder Yo solo he empezado con la de... Con esa, pero me la cambian ya Vale Pa' atrás, pa' atrás Vale Seguro que nos va... Nos va... Bleh Bleh No, las tendremos que cargar otra vez Hola ¿No? ¿No? ¿No hay nada aquí? No Ah, es que lo encuentro ahí Película del tipo cero Vale Oye, dadme algo, ¿no? No hay nada dentro ¿No era por aquí? No me acuerdo Coño, pensaba que sí, pero no Eh... Medita, medita ¿Dónde estaba? Ah, no me acuerdo, coño Joder Aquí Tenemos que ir por el cementerio Ah 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 Sí, ya recuerdo Es que ese Por donde he ido ahora Es otro atajo Pero no Es que Sí, al fin y al cabo Mi memoria es lo que Ay, coño Me he bogeado por la vela Ahora tengo que volver a hacer Todo este pasillo Ahora vengo, ¿vale? Claro, no me acordaba que yo bajé las escaleras Para guardar No para irme por allí Hola, Yuki Gachina Ay, pero bueno Ya sabéis mi memoria, ¿no? Ay Mi memoria de pez Vale Tenemos que lo voy a pasar Por el cuarto Es donde están las sombras raras Donde estaban esos hijos de su madre Ay, que te coma Yo hoy no sé qué comer Son las Dos y media pasadas No sé ni qué comer Me da pablo hacer cualquier cosa Por aquí Por allá Ay Yo tengo que fregar los platos Con la puta pica inundada Como siempre Con lo que la pica no traga Desde hace ya medio año Y no hay manera No hay manera Vale Pues vayamos al tema Aquí estamos ¿Estás ahí? Dos mandarinas Mikan No sé ¿Están jugando? ¿Están haciendo de doringas? ¿O están jugando? I don't know Porque está la Yuki así Y la curó así Como me levante yo Como me levante yo ¿Cómo? Le hago la brasa Aunque no tenga Ya está Pues vamos Aquí parecerá la multi Cuidado con los charcos ¿Eh, Rey? Cuidado con los charcos Nani Am I really supposed to be alive? Ah, ya nos despertamos again Ok, ok Venga, el tatu ¡Ah! Sí El teléfono Es el mismo patio Y la misma tumba del sueño En el sueño Yo estaba dentro ¿Dentro de dónde? ¿De ti? En la cámara es verdad Que tenía 40 carretes Vale Como el teléfono Nunca va a dejar de sonar Let's go to save Vamos para allá Vale Te curo Marrana Vale, guardar Éxito al guardar Maravilloso Ya voy Ya voy Que no está Uy, otra vez La curo Jura Miku no está en su cuarto Miku no está en su cuarto Y el pobre curo quiere entrar Que ya voy Solo que es Miku Kurosawa speaking Yes, me has despertado Me has despertado, ¿vale? Kurosawa speaking It's me, Miku Ah, no, ¿eh? Ah Rey, soy Miku Buenos días He reunido toda la información Que el editor me ha faleci... Blah Me ha facilitado sobre la mujer de ayer Quería que la vieses Está sobre el escritorio de mi habitación Échale un vistazo si quieres Todo esto me tiene un poco preocupada Hay una cosa más Que tengo que comprobar Volveré cuando termine Yo digo, oigo cosas de fondo Vale ¡Meow! Ay, qué mono Vale, vamos a revelar las fotos Esta casa, madre mía Vale ¿Y cómo está? Ah, no, todavía no Vale O vamos a revelar la foto, wey No me acuerdo ni cuáles serán ya Las de la tumba Y no sé qué más Vale A ver MC Sí Eso parece el ciclo funerario del patio Junto a la escalera Quizá puede ver algo a partir de esta foto Y esto... Al pasillo de las sombras, ¿no? Vale Muchas oscuras humanoides Marcan las paredes de un pasillo estrecho Quizá puede averiguarse algo sobre esto Blah Vale Esta esquina me resulta un poco perturbadora Vale Pues vamos a la habitación de... Hola, Yoshino Yoshino, por favor Te agradecería que no aparecieras en mi casa Ni menos como fantasma ¿Vale? ¿Vale? Gracias Gracias De nada Vale Vale Ya, ya, ya Empezan a aparecer cosas raras In the real life Yes Coño Yo ahora ya me espero de todo Vale Pues ya podemos entrar ¡Ay! Denotación de Miku ¡Curo! ¡Hola! No le das la... Hazle así No puedo ¡Ay! Si yo pudiera sería la vieja de los gatos, tío Vale Pues voy a molestación de Miku A ver que tenía allí escondido ¡Yay! ¡Yay! Vale Vale Ah, vale Que la habitación de Miku Que no... Nunca he entrado Pero me ha dado permiso ¡Oh, qué es mona! ¡Oh! ¿En serio, Miku? Sobre la coma de una muñeca japonesa Con un vestido rojo Se la trajo Miku de su casa Seguro que no se la trajo De la mansión... De la mansión Himuro Porque madre mía ¿Qué más hay por aquí? Sobre la sentería y una cámara Unos caledoscopios Y otros chismes japoneses de Miku Entiendo Vale, pues vamos a leer A ver Y me cuentan Miku se mete en su escritorio Y me ha ordenado Hay varios libros y notas De Miku sobre el escritorio Me dijo que había reunido Este material para mí Yoshino Takigawa La mujer de la foto Yoshino Takigawa 26 Única sobreviviente De un accidente de amor Que ocurrió en agosto Una... Un periodista llamado Osawa Cubrió así la noticia Cuando el avión se estrelló Takigawa salió despedida Y apenas sufrió Quemaduras del incendio Aterrizó milagrosamente Sobre una pérgola Consiguiendo así Salvar la vida Cuando fue rescatada Únicamente presentaba Quemaduras y heridas leves Tardaron cuatro días En encontrarla Su vida no parecía correr peligro Pero sufría deshidratación Fatiga y angustia Así como secuelas mentales Ella pasó esos cuatro días Rodeada de los cadáveres Del resto de pasajeros Entre ellos Su familia y su novio Joder A continuación Detalles que obtuve del hospital Una vez ingresada Ingresada Tiene mucho miedo De quedarse sola O de dormirse Por lo visto Tenía pesadillas Y llegó a hacerse daño Con tal de permanecer Despierta Amanecer Que si no venía Freddy Con el tiempo Comenzó a dormir más y más Hasta pasarse así todo el día José parece a mí Al principio Se pensaba que esto Se debía al trauma Psicológico sufrido Pero fue empeorando Poco a poco Llegando a dormir Tres días seguidos Se despertaba Entre alucinaciones Diciendo Dolor O tengo moradores Por todo el cuerpo Sus alucinaciones Fueron en aumento Reaccionando menos A estímulos externos Cuando estaba despierta A veces murmuraba Palabras sin sentido Sentido O canturreaba Nanas Lleva varios días Sin despertarse El resto ya lo conoce Rey Además Corre un rumor Entre el personal Del hospital Que llaman a Takigawa Y a otros enfermos Los pacientes perdidos Maravilloso Entre las páginas Del cuero de Miku Hay un recorte de periódico Lleva escrito La fecha de hoy A ver Vale Yoshino Paciente desaparece En la noche del 9 Una paciente desapareció De su habitación En el hospital Katsuragi La policía está buscándola La desaparecida Es la única superviviente En el accidente De avión de agosto Tal 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 Tras el accidente Yoshino quedó seriamente perturbada Se le diagnosticó Estrés postraumático Y fue hospitalizada Coño es que 4 días Llena de cadáveres Pues Eso solo lo aguanta Sae La única respuesta Ofrecida por el hospital Tras la desaparición Es Estamos investigando el caso Yoshino perdió Su familia En el accidente Y se desconoce Su paradería actual Puede estar en la mierda Así tal cual ¿Algo más? Alguien ha volcado El portafotos del escritorio ¡Ay! ¿Una foto de Miku? ¡Oh! Miku y hombre ¡Qué monos! En la foto se ve a Miku Con un chico agradable ¿Su novio? No, más bien parece su hermano Es una chica alegre Pero nunca la había visto Tan contenta como en esta foto ¡Oh! ¡Qué mona! Creo que perdió A un miembro de su familia Quizás el chico de la foto Ya su madre Y su padre no se conoce Y demás Vale Entonces ya podemos ir a dormir Vale Guardemos ¿Por qué se mueve la cortina? Así By the face Vale Puto flequillo Vale ¿Habrá llegado ya Miku? Miku ¿Has llegado a casa? Cuando aquellas líneas están rectas ¿Eh? Miku No está A lo mejor está en su habitación Ya hemos entrado una vez ¿No? Ya total ¡Eh! ¡Oh! Estás aquí ¡Qué mona! Miku 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 ¿Me acabas de Hacer una proposición indecente? Que yo la acepto, ¿eh? Yo la acepto encantada Miku ¿Podrías ayudarme a averiguar cosas Sobre esta foto? Ah, vale No la habíamos dado aún Ay, mira lo que oscuro Gracias Joder ¿Otra foto? Ah, vale Sí Las que cagamos Cagamos, sí ¿Algo más? Ay, qué mona que es ¡No me digas eso! Esa frase La frase Mira Aquí, aquí Oh, qué sexy Ahí Vale, me la voy a colgar en el cuarto, ¿vale? Me la voy a hacer en tamaño Dina 3 ¿Vale? Mi amor Y sí Vamos a dormir juntas ¿Te parece? It's raining again Ay, vale It's raining again And again And again And again And again And again And again Sí Vale Pues nada Me la tira así Y tal cual Y luego al final nada Vale Coño Voy a guardar ¿Ves? Por eso siempre va bien Dar una vuelta por el piso Vale Vale Pues let's fucking go again Sí Vale, montón de... Las tres líneas estas Vale, el pasillo que va al atrio It's raining again Vale 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 Al menos tenemos que volver ese lado You You Tu tomate Pues nada La canción apaciguadora Uf, sí que se ve mal, ¿no? Joder Vale Vale Bueno, a menos me han repuesto la cámara Vale Vale, vale, vale Esto es un poco lío, ¿vale? ¿Qué te he visto, cerdo? ¿Qué te he visto? Venga, ven 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 Que te voy a hacer un par de fotos sexys Venga Ay Se me ha ido Se me fue Pensaba que me iba a venir de cara Y no Venga Ahí te he dado, ¿eh? A desaparecer en la pared Ven Ven aquí Ven aquí Yo no sé por qué estoy yo ahí Venga Venga Así, así Levanta la lanza Levanta la lanza Te quedará muy bien en la foto Venga Venga Bueno, pues levanta la mano No pasa nada Venga ya Pero es que es esta vaina loca, tío Eh No O sea, hello Me parece maravilloso Maravilloso Venga, va Ya no me muevo Joder Que quiero mover un poco la cámara Se mueve 40 kilómetros Ay, coño Nande, mora Ese la he gastado Por si acaso Vale, de gratis Esa te la regalo Vale, pues Se ha venido de aquí Vamos a ver por aquí ¿Y qué coño enciende las velas? Vení la multi aquí Con un mechero Ajá Ajá Por aquí aparecíamos Uh Carrete, carrete, carrete Uh, del tipo 61 Por aquí Aparecimos la primera vez Carbón Na, na, na Que me sale rojo Pero no hay Pero no hay nada Si es rojo Fantasma Joder Lo puedes bajar por aquí No puedes dar un saltito Hija mía Espera, espera, espera One moment One moment Dime que hay algo aquí Pues nada Vale, a ver si podemos Desbloquear esta puerta Perfecto Aquí vamos a parar Donde está la madre Y la hija Vale Ese atajo Que había ido yo antes Vale Pues creo que hay muchos Hitos para ir Se puede ir por allí Se puede ir por aquí A ver Hay algo aquí Bien Agua sagrada Maravilloso Algo por aquí Nada Por aquí Siempre hay que mirarlo todo Nada 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 de interés Quizá había un paz a manos Esto es un poco Peligroso, eh Creo yo Pero bueno Pues nada Un momento aquí No hay que hacer nada Pues vayamos para abajo Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Bueno Creo que aquí Tampoco haya nada Ah pues sí Oye esa muñeca 14 Maravilloso Hola muñeca Que no da mal rollo En el nicho Hay una muñeca japonesa Adoptando una postura ceremonial Vale No te vas a levantar ¿Verdad? No Te veo, eh Ya no Vale Vale Por aquí Por aquí no podemos ir aún Así que vayamos recto Que no sé si vamos a poder ir No Vale Y es que por aquí tampoco Por aquí No, ni de coña Podemos ir aún No, no, no Aquí vamos Más tarde Vale Pues Solo nos queda ir Por aquí A ver No me cosimos Venido de aquí Si no Vale Pues aquí nada Vayámonos a la otra puerta No pasa nada Vamos a dar vueltas Vamos a dar vueltas Esta no sé si estaba abierta aún Ah, pues sí Vale Hostia El mítico Reproductor De Del siglo XXIV La foto capturó la imagen de algo Vale Pica Excelente Hemos vuelto al Project Durs Vale, a ver Notas Destrozada Nota de folclore 1 Durante mi investigación Descubrí por azar La existencia de un No sé leer De un santuario Quizás sea la origen De la sacerdotisa dormida O la sacerdotisa de Susaku Es un santuario muy pequeño Y oculto en las profundidades De la montaña Era igual que el dibujo No suelen venir muchos devotos Según las leyendas Que circulan por el pueblo Es un santuario para Ofrecer tu dolor Joder La cabeza de familia Me dijo que las visitas Estaban permitidas Hasta que la nieve Se derritiese Aquí practican un rito Para proteger una zona Sagrada de la montaña Un rito Qué raro Los hombres no pueden participar Qué raro Aunque de cuando en cuando Invitan a algunos Para asegurar la descendencia Claro, hay que Mojar el churro Les llaman Extraños Ya me habían hablado De una cuestión de parecida Los invitados Que llegan en la época de nieves Usan máscaras Y llevan grandes fardos En carros Fardos Ah, en madera Para quemarse Parece una procesión Mortuoria El rito en el que participan Tiene alguna relación Con la canción De la sacerdotisa dormida Oh, rastrear Maravilloso Vale Bien Gracias Eso es lo que decía yo En el capítulo anterior Que Miku iba directamente Al fantasma Pero Nan Demonai Ya lo tenemos con Ray también ¿Ves? Porque siempre va bien Mirarlo todo Medicina herbal Pues carrete Nan Demonai Y ya está No hay nada más Ninguna peli que ver Que ruido más raro Hace Hace Sí Pues vámonos por acá El pasillo maldito Multi Lo sabía Es que lo sabía Hola Multi How are you? Are you fine? Yo estoy de puta madre No hace falta que me persigas Ni nada Ni nada Soy buena persona ¿Vale? Aquí Ajá Foto en la esquina Mujer llorando Algo En la esquina ¿Vale? ¿Y qué hay aquí? Medicina herbal Hierba medicinal Y medicina de hierbas En cada juego lo cambia de nombre Vale No coño Que me como la pared Es un efecto óptico Sí Sí Aquí estamos en el atrio La foto al árbol Y ahí hay un guardar Acordadome Lo primero Lo primero Y es guardar Of course Ya que está la puerta Al inframundo Sí Por favor Déjame guardar Vale Guardar Sí Vale Ya vayamos a hacer la foto Algo Eh Tú eres una de esas Mico Que me empaló Bueno Esa tiene el pelo corto La foto no tiene el largo Me estás diciendo Que tengo que ir por aquí ¿No? Mira la canción Bueno Mira no Oye Oh Ahí hay algo Dime que es algo rico Hemos venido de allí Hostia Espejo de piedra Maravilloso Vale La canción es brutal Vale Vale Tenemos otra foto Reveladora Y En fin Vale Pues nosotros Da lo que tenemos que ir Por aquí No Una de las puertas Chivis Me pica el melic Hija de No me jodas Que tenemos que ir allí Que está en el quinto Coño Vale A donde tenemos que ir Está en el quinto Coño Tenemos que ir A donde estaban La madre y la hija Subi las escaleras Arriba Donde nos encontramos Con la cámara La puta que te parió Hijo de satanás Perro Pero no puedas Conmigo You can defeat me Come on baby Come on Es que esta cámara Es la Venga Come on baby Que te voy a chupar Toda la salsa de fiesta Que llevas ahí Que encima va Cámara lenta No Ya no hace falta Más sacrificio Vale No me seas pesado No me seas pesado A ver Cámara Carga máxima La potencia Sí Maravilloso 15.000 ya Vale Pues nada Pues si tenemos que volver Un poco atrás Ya sabéis que esto En los Final Fantasy En los Project Zero Les encanta Les encanta hacer No me acordaba De esto Hostia si aquí No podías ir Hasta Creo que te tenías Que pasar el juego Una vez ya O algo así Que te vayas Para atrás Coño Vale Sí Pues nada Volvamos Para atrás Vamos a ver Todo el cerrojo Vale Vale Ahora acuérdate tú No Por aquí Farén vía A menos Hemos abierto Esa puerta Y no habrá que dar Todo a la vuelta ¿Eh? Sí Vale Ajá ¿Qué? No me engañes Que no hay nada Coño Vale Tenemos que ir por aquí Ah One moment Antes de que se cierre Que no me fío Más que un brazo Parece una serpiente Ya está Vale Como hemos abierto Esta puerta Vale Me pica el nas Lo sabía Me merezco Chitos 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 Es que como la que siempre lloraba Ahora voy Tú tranquila Tú Piensa en la Biblia Piensa en la Biblia Uh Piensa en la Biblia Que ya vengo One moment Que eso puede ser Algo Algo bueno Venga Joder En serio que no puedes saltar Re hija mía Pues está aquí escondida En realidad La tarpa Pero Hay que coger esto Otra medicina herbal Vale Ya voy Tranquila Piensa en ya hoy Y eso te va a alegrar El ya hoy alegra cualquiera Venga Que ya subo Ya vengo No me llores Mija A ver Dos con ir uno Aquí Voy a tener que matarte Ahora ¿Verdad? Ay Joder En el último segundo Vale Venga Venga va Venga Venga por mí Venga por mí Pero con la cara destapada ¿Eh? Ey tu mamá ¿Te deja salir sola? ¿Te deja salir sola? Sí Ya veo como rastrea Ya veo como rastrea Pero saca la cámara Niña La movilidad es una mierda Porque le das así Y da un paso entero No se gira En fin Esta va a ser una Tocada de huevos Ya sé que está oscuro Yo te envío la luz Joder Serás perra Yo te envío la luz Si quieres Joder Va a la mierda Ahora me aparece aquí No sé dónde está ¿Dónde está tu padre? Si fue a comprar tabaco Venga Eso es una pena de tiempo Se fue a comprar tabaco Y no volvió Ay Niña Era muy pesada Eres muy pesada Y lo de rastrear ¿Dónde está? Que yo no maté a tu padre Estaba muerto ya Niña Tu padre se fue a por tabaco ¿Vale? Se fue a por tabaco Yo no tengo nada que ver Así que a mí no me mete la culpa Niña Vale Pues vamos a guardar ya Y una puta Porque cuando te mueves a un lado En vez de girarse Da un paso Y una putada Pues nada gente Espero que les haya gustado mucho este juego Ya sabéis Si es así Dadle a like Suscribiros Dejadlo en comentarios Y nos vemos mañana Con course party ¿Verdad toca? Creo que sí